Buenos días, buenos días muchachos, 12 del día, la hora reglamentaria para empezar el cotorreo sabatino y por qué no, desde el centro histórico de la Ciudad de México, el motivo, porque quiero y puedo, solo ese, vámonos Bueno, como les decía, estamos en el centro histórico de la Ciudad de México y la temática del video de hoy es llevar a un turista al Estadio Azteca a ver cómo se la pasa y para eso está mi amigo Freddy de la India aquí con nosotros, Freddy, ¿cómo estás hoy, amigos? Hola, amigos, muy bien, muy feliz aquí en México Feria del libro en el Zócalo, chavos, para que dejen nomás de leer el TV Notas y el récord de acá vénganse a cultivar con nosotros, chingado Y sí, amiguitos, ya estamos aquí en el estacionamiento del Estadio Azteca tratando de hacer una previa en condiciones, por cierto Pero sí, como ya no nos dejaban poner la carpa, ahora tenemos una lorna Qué oso, creo que va a ser un fracaso absoluto esto Interventor de la Secretaría de Gobernación, por favor ¿Permisos de gol? 20.75, 14 3.14, 16 Está la entrada de sección, ahí está Se hacen entrega de los boletos de la rifa, sorteo, como le quieran llamar, que sí son Instagram, amigos Con el buen Paulo, ganador, son copias, pero igual, si no se dan cuenta, igual sí pasa Sí, 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 gracias por participar, muchachos, todos pueden ganar si lo hacen así Por la vía legal, tómenos fotos Él es testigo, es testigo Sí, sí, sí Es verdad, es verdad ¿Verdad que sí es verdad? Armand cumple Sí, Armand cumple El otro día fue cumpleaños de su chavo Y hoy es el mío Y hoy es el de Eduardo Y hoy va a ganar el azul De regalo de cumpleaños, aunque sea, ¿no? ¿2-0? 2-0, 2-0 Yo voy a decir que 3-1, la verdad Pero bueno, con que ganemos Si ganamos 5-0, 5-2, otra vez, está bien No hay que ser tan ambiciosos Otra manita Otra manita estaría bien Pero bueno, felicidades, pásenla bien Y gracias en el partido, muchachos No le hagas caso a tu mamá No, no le voy a hacer caso ¿Qué onda? Hoy vamos a ganar, vamos a perder 8-0 Vamos a ganar 6-0 Un 8-0 para que seamos Pero no creo, porque capaz que hacen otra de sus Perdón por la palabra, pendejadas Pero creo que un 2-0 va a estar mejor A ver si no fue llamarada de petate lo del América, ¿no? Exacto, capaz que solo nos dieron esa sorpresa Y hoy pierden Ojalá que no No, hoy tenemos una victoria justa 3-0 3-0 Pero yo dije 3-1 Pero firmo el 3-0, mejor, ¿no? Que no sea llamarada de petate lo del América, ¿no? Hay que ver Vamos a ver Exacto, muchachos Saludos Ciudad comparativa con el azul Hoy quiero saborear mi dolor La hora del príncipe, chavos Hasta el cielo Freddy, el día de hoy Freddy, el día de hoy El día de hoy El diablo y yo inocente me llevan Me vuelvo cementero, papá Y bueno, muchachos Esto está por empezar La previa que nunca falla Ya se la saben Pero, ¿qué onda? Ya me tardé mucho en verme elegante, ¿no? Me sigo viendo fatal Pero es que estábamos esperando Algo muy especial Listo, muchachos ¿Qué tal, eh? Vaya joya Que nos mandaron nuestros amigos De Azul Sport La camiseta oficial De Cruz Azul Hidalgo El equipo de Cruz Azul De Segunda División Premier Pues nos mandaron esta joyita hoy Así que con esta Vamos a disfrutar el partido De esta tarde Al cual ya vamos tarde Pero echenle un ojo rápido Y pues vámonos, chavos Que esto está por empezar Así que hay que correrle Ahora sí a correrle, chavos Porque como siempre Llegamos temprano Y entramos Porque viene el Ferco No es mi culpa Llegué temprano, cabrón Hoy sí no Hoy sí no es mi culpa Muchachos Ya estamos aquí Tarde, como debe ser Como nos enseñó el Ferco Ya empezó el partido Pero aquí estamos Ahorita les van los datos Como debe ser, ¿no? Ya se las saben Las de Franela Y bueno, los pongo en contexto Después de la fecha Esa FIFA Y ese parón Que nos roba el alma a todos Regresa a la liga Jornada 14 Los azul monarcas La máquina viene de golear A la América 5-2 Sí, amiguitos No fue un sueño Goleamos al AME Y el Morelia viene de perder En casa Contra el Mecaxa Y bueno, en el papel partido Bastante parejo Porque los dos equipos Llegan igualados En 16 puntos Los dos fuera De zona de Liguilla Pero es de esos últimos trenes A los que se tienen que subir El que quiera Pelear por meterse a la fiesta Grande del fútbol mexicano Al azul le quedan tres partidos de local Contando este y dos de visitante Así que perder puntos en casa Ahora mismo está prohibido Porque si no Hasta nunca, amigos Hubo un buen rato de tiros Así chidos Y se volvió un clásico Y fue cuando se volvió un clásico En Morelia Cruz Azul ¿De cuál te acuerdas? Así chido Los putazos En el Morelos ¿Te acuerdas de la wikiña, güey? Que wiki todavía juega en el azul ¿Fue con Morelia? No, wiki juega en el azul Sí, sí, pero no debe de nada Que hizo la wikiña La mano que hizo el muertico, güey Mira, mira, mira Mira lo de wiki Mira lo de wiki Se la quita Se la quita Diego con la mano Ahí es cuando eran Bueno, los partidos Eran de Liguilla Tomás, güey, cuando bailaba, güey El del cabezazo de Corona Y los madrosos del Chaco, güey Y Zabá cuando nos metía gol siempre Sí, y Morelia No sé por qué Pero siempre se nos indigesta O sea, está difícil El 4-1 Donde se fue la luz Que acababa el minuto ciento y pico Se fue como 20 minutos, sí ¿De cuál te acuerdas, güey? ¿Del cabezazo o cabezazo? De Corona De Corona De Corona Pues estuvo bonito, ¿no? Yo siento que estuvo bien Todos nos acordamos de este Que es lo peor ¡Ay! A ver, ¿a qué hora, joven? Aquí está la chela, güey Ah, muchas gracias, eh Ni en su casa lo atienden como yo No, seguro no Esta es mi casa Bueno El azul es mi casa Pero cuando tú me atiendes Me siento como en casa ¡Wey! ¡Qué malo de mí! ¡Qué malo de mí! ¡Qué malo de nada, güey! Algo muy malo acaba de suceder Que acabó en gol No lo vi, Erick Explícame, por favor Quiere despejar, güey El de Monarchas Lo jala de espaldas Y se clava Pues se la tragó Corona Totalmente, güey Es que yo estaba viendo Para otro lado Como es una costumbre Aquí no les va a sorprender, amigos ¡No mames, güey! ¿Qué fue, güey? ¡Pinche cabezacito! ¡Otra vez, güey! ¡Siempre tiene los puntos costados! ¡No! ¡Aquí donde me rematen, güey! ¡No mames! Corona es un pendejo, güey Benja habló y nos metió en gol Yo no hablo en español, güey No estoy bien mi hijo, ¿no? No... Arrancó de atrás ¡Arrancó de atrás! ¡Un pinche cubión bien loco! ¡Toma! Antes de... Antes del descanso, papá. ¿Ya lo viste por bueno, sí o no? ¡Que me vea Ramírez! ¡Ahora sí, Ramírez! ¡Que me vea Ramírez! ¡Es harina! ¡Ya ve, sí! ¡Crack! Gol de la máquina antes del descanso. Empate a uno, lo vamos a ganar muchachos. ¡Qué bueno que lo hagas! ¿Ya se acabó? Bueno muchachos, medio tiempo. Empate a uno. Empezó Morelia con un error de corona. Dicen porque yo estaba... en otro lado. Empató el azul con gol de cabecita. Nos la hizo de emoción el bar. Pero bueno, queda al segundo tiempo. Esperemos que lo del americano haya sido llamarada de petate. Un saludo para mi hermano, que no puedo venir porque están sallando con 15 años de mi prima. Pero si no aquí estuviera... Pero mira carnal, aquí estamos en el estadio. ¿Cómo se llama tu hermano? Giovanni. Los saludos al buen Giovanni. Aquí estamos por ti muchacho, por ti. ¿Qué peque? ¿Con qué? Con el partido, güey. ¡Ahí va! ¿Ya estamos relax? No, no estamos relax porque tienen que ganar a huevo. Pero despertaron en los últimos 10. Ahí va. Tienen más ganas de jugar pero... Les falta idea. Jorge Hernández está frío. Segundo tiempo muchachos. Lo vamos a ganar. Lo tenemos que ganar. Si o si para seguir vivos. Indispensable no perder puntos en casa, eh. Así como celebra los goles, señala los errores, güey. Así de fácil. No, pero una... ¡Gol! Puta madre, es del otro equipo. Era real tu super seco, güey. A ver. A ver. No fue culpa de Corona, güey. No, no. Fue culpa de los defensas y así como señales a Corona. Bueno, fue Morelia, sí. Así que... ¿Cómo, güey? Como señales a Corona. No señales a Corona. No señales a Corona, güey. Lo vendieron. Lo vendieron. Es lo mismo, es lo mismo, güey. Sí salió. A ver, güey. Es lo mismo, güey. Señales, señales a Corona. ¡Gol de Morelia, güey! ¡Gol de Morelia! Oh, qué bien, eh, güey. ¡Ay, piché! Lo hizo bien, güey. Lo hizo bien, güey. Lo hizo bien, eh. ¡Mucho, güey! Yo sí, desea todo el mundo. ¡A la vaina, puede que no vale! ¡Gol! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien loco! ¡Un pinche cumbión bien loco! ¡Un pinche cumbión bien loco! Les dije, hijos de su puta madre, 3-2. Saquen los cuernos de Chivo a festejar. Ya sé, ya sé. ¿Por qué le reclaman al árbitro? No sé qué le reclaman al árbitro, pero... Aplicaron el recortillo de nacimiento sabroso en el área, güey. Lo bonito del azul de antes es que... ¿Alguien reclama las goles, güey? ¿Te acuerdas el azul de Caixinha que no recibía goles, güey? No. Algo reclama mucho la entrada de Moneda, güey. No, este... ¡Bien algo, güey! ¡Bien! ¡Bien! No, güey, neta no, güey. Me dije que 4-2. Neta no, güey, neta no era, güey. Neta no era, güey. ¡Eh! No era, güey. ¡Bien, Chuy! ¡Bien! ¡Bien, Karuna! ¡Vamoooos! Ahora que A ver, a ver, a ver ¿Qué güey? Eh güey, está bien güey No se lo matan, me lo dices Lo pendejo, nadie se lo quita Lo van a repetir porque se adelantó para parado No güey, güey A ver A ver güey ¿Para qué está contra? ¿Para eso qué? Qué triste fue decirnos adiós Después de esa goleada a la me Nos fuimos a la p*** Pues llamarada de petate Se llamó la goleada a la América Les dije Bueno, en algún lado lo dije Ya no sé ni si aquí Pero esta liga es así Este equipo es así Es capaz de perder el partido más absurdo Y ganarte el más increíble Y pues hoy fue así Nos vino a ganar el Morelia Y Matemáticamente no Pero las posibilidades de avanzar en la liga están Quedan dos juegos allí Contra León y San Luis Y dos de visita Contra Tigres y Santos Duros Duros, muy duros Está cañón, la neta Y vaya La alegría contra el América Estuvo chida La festejamos Porque aquí se festeja Lo que sea ganar Se festeja Así que no empiecen con Ay, pero que tal Viste y caban Pues bueno amiguitos Que les digo Que les invento ahora Para que me crean Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi ilusión Tú eres la cura Mi locura Y dale Y dale Ser te lo dale A por la copa Dale Es tuya esta tributa